Bogotá es una ciudad llena de misterios y encantos. Estamos a pocos kilómetros del casco urbano, en el páramo más grande del mundo, un pulmón del planeta. Y hasta aquí hemos llegado para brindar una experiencia artística a los ciudadanos de la vereda La Unión de esta localidad, Sumapaz de Bogotá. En el día de hoy ha llegado hasta acá la Alcaldía Mayor de Bogotá en presencia con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes a través del IDARTES y el IDERED. Nos encontramos acompañados de la Subdirección de Formación Artística con el programa Nidos y Crea y la Subdirección de Equipamientos con el programa del Escenario Móvil. Es la primera vez que Escenario Móvil llega a la localidad 20 de Sumapaz, la única localidad que hacía falta que el Escenario Móvil estuviera presente. Como los niños de acá son muy cálidos, la armonía, ante todo, ellos tienen una mente brillante, lúcida. Gracias a Nidos por estar acá. Gracias a Crea por venir acá a La Unión a traer los grupos musicales. Este evento que estamos celebrando hoy es muy importante, es la primera vez que se reúnen todas estas instituciones del distrito a visitar la localidad de Sumapaz y es verdaderamente una novedad para los jóvenes poder experimentar de una tarima móvil. Vivir en una localidad como esta es sin duda todo un privilegio y habla de la buena comunicación de los ciudadanos con su entorno. Recuerde que toda la información cultural la encuentra en www.idartes.gov.co y en nuestras redes sociales, arrobaidartes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!